Verás un vídeo sobre el accidente aéreo del Chapecoense en noviembre de 2016, en el que murieron 71 personas y 6 pasajeros sobrevivieron. El equipo de fútbol chapecoense de la ciudad de Chapeco, en Santa Catarina, estaba a punto de vivir el momento más glorioso de su historia. En noviembre de 2016, los jugadores disputarían su primera final en un torneo internacional y decidirían la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional de Medellín, Colombia. El viaje del equipo, dirigentes, cuerpo técnico y periodistas, comenzó en la tarde del 28 de noviembre en el aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo. El vuelo de la aerolínea Boa hasta la ciudad de Santa Cruz, de la Sierra, en Bolivia, duró 3 horas. El viaje final fue en un vuelo fletado de La Mía, también procedente de Bolivia. El avión debía llegar al aeropuerto José María Córdoba, de Medellín, hacia las 22 horas local. Y pocos minutos antes de aterrizar, el avión se estrelló contra la montaña conocida como Cerro El Gordo, a 2.600 metros de altitud, y las investigaciones sobre las causas del accidente concluyeron que la aeronave no había sufrido ningún problema técnico y que el accidente se debió a una sequía provocada por la falta de combustible. Y en la tragedia murieron 71 personas, 19 jugadores, 20 periodistas. Y entre los 6 supervivientes había 3 jugadores, un periodista y 2 miembros de la tripulación. Y nada, el video se llama El Día que el Mundo Lloró, y va sobre, pues como repercusió un poco ahí el accidente en Brasil y tal. Y nada, cuento un poco la historia de ella. ¿Te suena? ¿Sabes con eso? Sí, me suena la historia. Qué bueno, aquí también llegó la noticia en ese momento y tal. Me acuerdo cuando pasó, salió por la tele y todo. Lo que has explicado un poco lo dije, eso que era su primera final, muy triste. 3, 2, 1... Ya está autorizado, fue lá fora o Benítez. O Campanha no quiere ver. Venga o Benítez para cobranza do primero, Danilo Perro! ¿Para dónde? Como que no se clasificaba, ¿no? Ojalá pegar todo igual, cada un perdemos. Ahí posicionando Danilo. Rigoni autorizado, ven para cobranza, para Independiente. Danilo no centro do gol, ven Rigoni. ¡Ojalá! ¡Vaya un porterazo, ¿no, este man? Dos penaltis. ¡Vaya un porterazo, ¿no, este man? Pediendo toda la fuerza. Ven Denner, torcedor de pé, la expectativa de cobranza. Cuarta cobranza de Chapecoense. Denner correu para la bola, bateu un gol. Gol da Chapecoense con Denner. ¡Vaya un portero de pendiente! . ¡Vaya un porterazo, eh! ¡Vaya un porterazo! ¡Vaya un porterazo! Seguro que me corta mucho el rollo la canción esta de Si Yo Again, que me hace mucha gracia. Tres penaltis, pero ¿de dónde sale este man? Lo ha parado todo de la derecha, ¿eh? Ya sabes la gente feliz y luego sabes cómo acabó, tío. Te han chutado todos al mismo lado... Grande Danilo... ¡Oh! Para cuatro penaltis, pobrecillo Opa Pero este del Danilo Como vive en el fútbol Ahí en Sudamérica, que barbaridad Nah, loquísimo Danilo Se lo para todo, vaya, el muro Chapecoense Fua, todo el mundo está llorando E é una comunidad que respira e vive en función de un time Que dá resultados dentro de campo e fora de campo Un time que arrasta, que leva o nome da cidade para o mundo inteiro ¡Oh! porque, así como Ronaldo dice, nuestra vida fue viajar, ¿no? En mi caso, dejando mis padres en casa, mi mamá llorando para dar todo lo cierto. Y yo acorde con una noticia que estoy sin acreditar. Un momento que a Chapecoense estaba viviendo, un momento muy legal, Renato. Un momento que el jugador curte con sus familiares, con sus hijos. Y ahí se acorda con una noticia de esta, se dice, caramba, ¿no? El hijo de él, Anderson Paixón. Se dice, ¿por qué, no? Se dice, ¿por qué? No tiene respuesta. Achaban que él no estaba ahí. Y gracias a Dios, y ahí viene aquello que Veloso dijo, que a gente tiene que acreditar en milagres. A gente tiene que acreditar en milagres. Y a gente tiene que orar, rezar por un niño. Y por todos los que fueron, y por aquellos que están, vivos. Es eso que a gente tiene que hacer. No entiendo lo del milagro, pero, bueno, que sobrevivieron unos cuantos, sí. No entiendo la vela, quien acredita en milagres, quien no acredita, vamos hacer eso por el neto. Yo solo leí a ella para escuchar la voz de ella. Solo para escuchar la voz de mi hija. Y en aquel momento que yo escuchaba la voz de mi hija, yo ya podía haber morrido allí. ¿Entendió, Decido? No entiendo la voz de mi hija. Ya podía haber morrido allí. Porque yo escuché la voz... La voz de ella. ¿Entendió? Es eso que a gente tiene que hacer, cara. Entonces, solo quería dar un consejo para ustedes todos. Perdoa. 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 Perdoa mi hija. Perdoa mi hija. Perdoa mi hija. Perdoa mi hija. ¡Qué duro! ¿Cómo te levantas esto, eh? Como club y como... Bueno, la familia y todo. ¡Qué fuerte! ¿Y el otro equipo? No sé qué pasó, pero no debería haber ganado. ¡Qué bonito! 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 Burning! ¡Qué bonito! RECONOVA! Verse 1 Estamos trabajando aquí en la altura del medio campo y después fue cumprimentar a los torcedores. Enfim, a gente ovió la narración, el fin de la narración. Él decía que el Danilo merecía un abrazo por causa de aquella defensa. Y después a Dona Hilaídea que abrazó a todos nosotros con corazón de madre. Lóvamos por experiencia. A gente nunca sabía, yo no imaginaba como yo iría para acá. Pero tengo certeza que después de todo lo que estoy viendo y viviendo, voy a salir de una persona mejor de aquí. No tengo duda, no tengo ninguna duda. Todos nosotros... ...sairíamos... ...no mínimo... ...más conscientes de mucha cosa. Para llevar esta especie de emoción. ¿Me sabe mal hasta hablar? ...tantas veces desde segunda-feira y hoy aquí. ...más... ...lembrese siempre de usted. Desde pequeño viveu de trabajar con el esporte. Me dejó a trabajar... ...conmigo aquí. ...cuántas jornadas estivemos juntos. Es un esporte que hace... ...as personas capazes... ...de darles una respuesta. ...y me dejó a la derecha... ...de las blusas o negros. ...me llevó a la luz blusa... ...cuando tu las windows cerradas. ...me no puedo ver tu sola... ...puedo estar llenando de ahora... ...y no sabía. ...y no sabía. ...y no sabía. donde ella fue arrumar forzas para una mensaje como esta para una actitud tan linda tan digna tan maravillosa. No tengo ninguna duda, ningún de nosotros volverá de la misma manera que salimos la última vez en que estuvimos trabajando en un estadio de fútbol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.